Así es un día en el bar de Moe, por si no sabías cómo es pasar un día en el bar más popular de los Simpsons, es gracias a los cómics donde se nos puede dar una perspectiva desde el punto de vista tanto de Cislac como el de Barney de aquel sitio, donde Gómez es el cliente más fiel, quien está casi todos los días desde antes incluso que llega Moe a abrir las puertas, llegando con el paso de las horas diferentes clientes que llegan a refrescar sus sofisticados paladares, como el jefe Gorgory quien incluso diseñó junto a Moe un código secreto para pedir por ejemplo un vaso de leche y en vez de ello le sirvan un vodka blanco con ginebra, gaseosa y limón, y así las personas no sospechan que este toma mucha agua guiño guiño en horas de trabajo. Llegando en casos atípicos, se ha sucedido una serie de sucesos algo curiosos como que una mujer dé a luz en la mesa de billar, que unos viajeros del tiempo posiblemente del futuro empiezan a destrozar el local pensando que están en la época de la prohibición o que chicas confundan su taberna y terminen dando una coreografía benéfica, o que incluso lleguen personas que quieran desechar sus frustraciones de mala gana, donde Barney en aquella vez que llegó un cartero enojado de su trabajo salvó el día al noquearlo accidentalmente, quejándose este último de que nunca pasa nada en aquel sitio cuando realmente se pierde toda la diversión por estar mimido a la mayor parte del tiempo, vaya dato ¿no crees?